Las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias, hoy, de nuestro staff de profesionales. Lo presentamos a... Hoy lo presentamos al licenciado Santiago Pistone, que lo tenemos vía Skype, como hemos venido haciendo con los profesionales de Ipsico en este último tiempo. El licenciado Pistone, lo saludamos, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Licenciado, bueno, y vamos a hablar de temas que a la gente preocupa y ocupa mucho en este tema, en este marco de la pandemia, y uno tiene que ver justamente con el tema del aislamiento y casos de ataques de pánico que se han ido dando. ¿Por qué no nos contás un poco, bueno, a partir de la experiencia y también de las consultas, me imagino, que habrán recibido? Sí, es un fenómeno que está pasando, más allá de la población que ya venía con ataques de pánico, que la imposibilidad de salir, o básicamente la gente que tiene ansiedad o pánico, el tema central es el control, entre otros, así que eso aumenta. Y después lo que ha habido son crisis de angustia, ¿sí? Por no poder salir, o por preocupaciones, ¿sí? Por toda la situación que está generando el aislamiento. Que ahora, bueno, con la noticia de ayer, que van a dar un poquito más de libertad, eso también puede dar un poco más de oxígeno psíquico, ¿sí? Así que, bueno, hay que ver cómo se van desarrollando las cosas. Correcto. Cuando hablamos de crisis de angustia, básicamente, ¿cómo la podemos definir? ¿Cómo nos damos cuenta que realmente es una crisis? Las personas cuando lo tienen, se van a dar cuenta que algo le está pasando, ¿sí? Se caracteriza, básicamente, por una sensación de muerte, ¿sí? De descontrol, de que algo malo le va a pasar, donde básicamente tiene muchas sensaciones físicas. Taquicardia, dolor en el pecho, náuseas, y está acompañado con pensamientos que tienen que ver con morirse, con descontrolarse, con perder el control, y dura un periodo breve de tiempo, pero la persona que lo siente parece que es una eternidad, es una sensación como muy, muy difícil de llevar, es una sensación bastante horrible de tener. Sí, lo que es importante, y uno siempre les va a decir a las personas que lo sufren, es que no es peligroso, o sea, que es solo una emoción, que va a durar un periodo breve de tiempo, pero que su vida no está en riesgo. Correcto, si bien hay, digamos, algunas razones que de alguna manera deberían ser preocupantes para la gran mayoría, como es esto que estamos atravesando y cómo se sale de esto, evidentemente aquí lo grave es cuando, bueno, esa lógica se pasa de largo, ¿no? Sí, cuando, eso es muy interesante, es cierto, la lógica cuando uno tiene un estado de emoción alta, se pasa de largo porque está distorsionada la lógica, generalmente cuando las personas se pueden calmar, que le baja la activación emocional, pueden tomar un poco de perspectiva y se dan cuenta que lo que les pasó, o la reacción que tuvieron, o los pensamientos que tuvieron son exagerados, pero en ese momento cuando alguien piensa, por ejemplo, que se va a morir o va a perder el control, es una sensación que parece como muy real. Bien. Esto, han tenido ustedes muchas consultas al respecto, Santiago, ¿cómo se manifiesta esa pregunta, esa duda? Mirá, me está pasando algo, claro, los que venían ya con ataques de pánico saben de qué se trata, pero a lo mejor hay gente que ha experimentado por primera vez esta situación. Hemos tenido pacientes nuestros, nosotros, bueno, yo personalmente me digo lo que es mucha ansiedad, y todos mis compañeros siempre hablan ansiedad y depresión, son dos emociones que están en cualquier diagnóstico psicológico, o sea, por ser humano las vas a tener, básicamente. Los ansiosos en estos cuarenta y pico de días han tenido episodios, los que vienen en tratamiento más o menos conocen un poco de qué se trata, entonces, bueno, por lo menos no les toma como novedad, pero sí les genera mucho malestar. Y después hay personas que no han sido pacientes, que por la misma situación y por mecanismos de afrontamiento de ellos han tenido crisis de angustia. Crisis de angustia puede ser de un ataque de pánico puntual, a ver, un ataque de pánico lo puede tener cualquier persona, puede ser una crisis episodica, o evento único, después lo que se va complicando es si eso se va como replicando en el tiempo, pero sí ha habido crisis de angustia, ha habido, eso definitivamente. Inclusive con personas que no habían tenido antecedentes de consultas psicológicas o psiquiátricas antes, personas estándar, para llamarlo así, sin decir antecedentes psicológicos, que fueron desbordadas por la situación, o sea, problemas familiares, financieros, etc. Cuando hablamos de ataque de pánico, concretamente, ¿de qué hablamos? Porque, bueno, para aquel que lo ha sufrido, sí sabe más o menos de qué se trata, pero quizás yo lo he sufrido o no me he dado cuenta. A ver. Generalmente se dan cuenta, pero el ataque de pánico, como definición, es una sensación de miedo a muerte que dura un periodo muy cortito de tiempo y que viene acompañado con síntomas. Síntomas fisiológicos, por ejemplo, como decías un rato, palpitaciones, taquicardia, sudor, náuseas, y con síntomas que tienen que ver con más cognitivos, que son pensamientos, miedo a morirse, miedo a desmayarse, miedo a perder el control. Y lo que va a hacer esa sensación, con esos pensamientos, va a ser una necesidad imperiosa de huir, de evitar situaciones. Y acá es como se van transformando los ataques de pánico, todos los que son trastornos de ansiedad. Y, por ejemplo, bueno, esto es vida real, esto es hecho real. En el supermercado, haciendo la cola, ahora con todas las medidas de prevención que hay, una persona empezó a sentir como sensación de falta de aire, de descontrol, y ya asoció, huyó, obviamente, de la cola, y ya asoció ir al supermercado, hacer colas, andar con barbijos, como de amenaza psíquica alta. Entonces, si no hacemos una intervención rápido, la persona va a empezar a evitar, ir a lugares, etc., y eso va a generar un trastorno de ansiedad. Porque lo que genera, generalmente, la gente que tiene ataques de pánico es empezar a evitar. Evitar es un buen negocio a corto plazo, porque te genera alivio, pero después te saca calidad de vida. Claro. Estamos hablando con el licenciado Santiago Pistone, uno de los profesionales de Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hablemos un poco ahora de aislamiento y depresión. Vos lo mencionaste hace un ratito, Santiago. ¿Cómo también esto se está dando mucho en esta época? Son las dos variables, para mí, centrales de la gente que ha estado aislada. Tener ansiedad, o sentirse triste, o poder generar un trastorno depresivo con la vulnerabilidad que cada uno puede tener. Pero a mí lo que me parece muy importante, con el tema de ánimo triste, es que al estar en aislamiento, nosotros hemos perdido reforzadores. ¿Qué son reforzadores? Son cosas que nosotros hacíamos en la vida cotidiana que nos causaba placer, que tenía que ver con nuestra rutina. Desde salir con amigos, ir al gimnasio, ir a trabajar. Entonces, en aislamiento, todo lo que es reforzador se ha cortado. Y generalmente, cuando nosotros perdemos reforzadores, nuestro ánimo va bajando, porque es razonable. Son cosas que nos hacían bien. Y empezamos a meter también conductas de evitación, que puede ser dormir mucho, comer mucho. Y una que es muy importante, y es como una de las variables centrales por qué la gente se pone mal, que empezamos a rumiar. Rumiar es empezar a pensar, a maquinarse. Y eso genera malestar y genera tristeza. ¿Cuál sería una de las intervenciones más óptimas y fáciles de aplicar? Es que, pese a que estemos aislados, metamos reforzadores en la vida cotidiana. ¿Qué son reforzadores? Son actividades que nos hacen bien. Yo he hablado del gimnasio, muchas cosas que uno hace. Bueno, en aislamiento, como no está dentro de nuestro contexto, hemos dejado de hacer. Bueno, hay que hacer un esfuerzo para meter actividades que nos hacen bien, inclusive en un contexto que no es nuevo, que es nuevo que en nuestra casa. Correcto. Y esto, bueno, este tipo de pacientes no tiene un perfil en particular. En la realidad, digamos, cualquiera podemos llegar a tener este tipo de situaciones, de vivir un ataque de pánico, de depresión, este tipo de angustia, ¿no? Hay como una predisposición genética. No cualquiera puede tener cualquier trastorno. No cualquiera puede tener esquizofrenia, por ejemplo. Hay como variables que pueden ser con la genética. Sí, en situaciones como esta, o estresores ambientales, uno puede tener trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Sí, obviamente hay personas que son más vulnerables. Bien. Santiago, me imagino que con turnos, Ípsico estará comenzando a atender de manera presencial. Hasta ahora lo venían haciendo online. Nosotros ahora vamos a dar el celular para comunicarse. Contanos un poco cómo se están organizando en este sentido. Sí, a partir, bueno, vamos a cumplir, obviamente, con todas las normas que tenemos que cumplir, que es de público conocimiento. Y vamos a arrancar de lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde, con el tema de las secretarias. Y con, bueno, turnos previos, cada paciente se comunicará con su respectivo profesional. Y las personas tienen que llamar en los horarios que salen por los medios, de comunicación, el teléfono, de 10 a 2 de la tarde vamos a estar. Perfecto. Ahora nosotros, en lugar de hacer el cierre que hacemos habitualmente, vamos a cerrar nosotros nomás recordando el celular para que se comuniquen con la secretaria de 10 a 14. Esto es importante. Seguramente en ese mismo celular, Santiago, se podrá dejar un WhatsApp fuera del horario para que la secretaria dentro del horario de 10 a 14 se lo responda. Por supuesto. Sí, en el celular pueden poner cualquier duda, inquietud, pregunta, necesidad, que después se van a responder todos los mensajes. Ah, qué importante eso, digamos, más allá de turnos, digamos, por ahí uno no sabe si lo que le está pasando es para consultar o no. Digamos, ahí en el WhatsApp podemos hacer esa consulta también. Mirá, me pasa tal cosa. Una orientación. Una orientación. Es multiconsulta el WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta que más ahora en la pandemia y cosas se ha expandido de una forma muy fuerte. Pero bueno, no solo la gente se llama para coordinar turnos, te hace preguntas, recetas. O sea, cada uno va a saber para qué le sirve y va a hacer la llamada pertinente. Está bueno. Gracias, Santiago, por este contacto y, bueno, nos seguimos encontrando. Veremos si de manera virtual, por ahora vamos a seguir de manera virtual, obviamente nosotros, pero bueno, Ircico está comenzando ya a organizar sus turnos. Gracias y que tengas una buena jornada. Feliz día mañana. Bueno, igualmente para ustedes. Hasta luego. Santiago Pistone, vamos a recordar, licenciado Santiago Pistone, el celular que pueden escribir un WhatsApp en cualquier horario. La secretaria le va a responder en el horario de 10 a 14 o pueden llamar de 10 a 14 al 154-62-2166. Repito, 154-62-2166. Si es WhatsApp, acuérdense del formato, 2494-62-2166, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Ahí todas las consultas. Muy bien, 8 de la mañana, 23 minutos, 9 grados 2, la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Tandil. Nos vamos a ir ahora en Tandil despierta a Toledo Materiales. Toledo Materiales, cumplimos 40 años y lo festejamos con... No, 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 no.